Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas todos a la ceremonia de premiación y clausura de la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Quito. Estos cinco días han pasado volando, hemos disfrutado mucho, han borrado el cansancio, las ojeras y todo el esfuerzo que nos ha tomado poner, juntar esta edición del Festival. Hemos disfrutado de nuestros eventos paralelos, hemos disfrutado de nuestras funciones, hemos recibido al público con mucha alegría y no puedo empezar este evento sin agradecer al apoyo que hemos tenido para realizar esta edición del Festival. Quiero agradecer el apoyo fundamental de la Universidad de las Américas y su escuela de cine, a sus docentes, a sus estudiantes, sin el esfuerzo que hacen todos los años de este festival no sería posible. Quiero agradecer también al apoyo desde la primera edición de este festival de Fundación Telefónica Movistar Ecuador. Ha sido un gran apoyo desde la primera edición, como dije, y sobre todo en esta edición, que es nuestro organizador. Quiero agradecer también a Takeshi, a Eje de Ecuador, a la sala de cine ocho y medio. Sin su apoyo estaríamos en dificultades. Nos han ayudado, nos han apoyado con persona, con tiempo. Muchísimas gracias. Quiero agradecer también a las empresas que nos ayudan en el premio a producciones en marcha, Invisible Post y Decibel. Muchísimas gracias por el apoyo. Quiero agradecer y presentar, agradecer mucho, le he agradecido varias veces durante estos días, a Eduardo Flores Lescano, él fue director de programación de la edición de este, de esta edición. Y quiero invitarles a que nos dé una edición. Bienvenido, Eduardo. Muchas, muchas gracias, Anaí. Bueno, quiero ser yo el que agradezca este espacio que me tocó compartir con vos y con todo el equipo. Y empezar por decir eso, ¿no? Que desde el inicio de todas las gestiones para la programación me sentí parte de un equipo. Y nunca me sentí no respaldado por ustedes. Ni por vos, ni por Diana Guanín, ni por Gaby, que son como la parte más visible. Pero luego detrás están todos los estudiantes de la carrera de cine, que formaron parte del equipo de programación, con quien pudimos compartir los materiales. Yo estoy muy profundamente agradecido por la convocatoria que me hiciste en febrero. Y desde el día uno entendí que esto que sucedió esta semana y que está concluyendo hoy con las actividades de mañana, no podría haberse hecho como se hizo, ni tener los resultados que tuvo, si no hubiéramos tenido la conciencia concreta de que esto era un trabajo en equipo. Así que la verdad es que es un honor haber podido discutir, charlar, entender que podíamos hacer convivir la cantidad de países que conviven en la competencia de los cortometrajes, que podíamos traer estos largometrajes que se emitieron, que podíamos armar los programas como los armamos, y entender que los nombres, que el futuro es feminista, que tenemos que reflejar las infancias, que la tierra tiembla, y que nada, que es todo un conjunto de transformaciones donde además la identidad es el género. Entonces, sabíamos en un momento, nos dimos cuenta del rumbo que el festival tenía que tener, y espero que eso se haya notado en la programación, espero que las y el jurado de la competencia oficial hayan disfrutado de las películas que estuvieron disponibles. Y bueno, agradecer a Diana Guanín por todo el aguante, por toda la paciencia que me tuvo, y a vos también, Anaí, y empezar por también agradecer profundamente a Antonella Costa, a Jessica Suárez, a Alejandra Cuesta, a Lucy Lennox por participar, fíjense que son todas mujeres las que dieron las masterclasses, no es casual eso, eso fue una elección consciente que tuvimos con Anaí, y porque entendemos que la cosa va por ahí, ¿no? Entonces, siento un gran orgullo de forma de parte de un equipo que mira las cosas en esa dirección. Y bueno, mañana está Marco Bequis, que es el director de Garazolimpo, que es una película que decidimos proyectar, decidimos que su actriz potragónica dé una masterclass, y bueno, fueron toda una serie de decisiones que fueron haciéndose cada vez más fáciles, porque había un equipo que estaba trabajando constantemente para sostenernos en ese momento. Así que la verdad es que yo tengo un profundo agradecimiento a vos, Anaí, por convocarme, a la universidad, bueno, a todos los que apoyan para que podamos hacer el trabajo creativo de la mejor manera, y muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Quiero agradecer la presencia, nuestras juradas y jurados están presentes en esta ceremonia de clausura. Gracias por tu presencia, Antonella Costa, Jessica Suárez, William Álava. Ellos son jurados de la competencia oficial y premiarán a Mejor Cortometraje Internacional y Mejor Cortometraje Ecuatoriano. Tenemos también al jurado de proyectos en marcha, con José Escobar, Emil Plonsky y Emanuel Blanchard. Ellos premiarán, como digo, al mejor proyecto en marcha o al proyecto que se finalizará. También tenemos presente al jurado de la juventud y ese es el premio que vamos a entregar de primero esta noche. Este premio me da mucha ilusión, es el primer año que damos este premio y ha sido una experiencia muy gratificante, muy bonita. El jurado fue compuesto por 20 jóvenes de colegio, estudiantes de colegio, amantes del cine, que vieron las películas desde una mirada que yo anticipé fresca, joven, pero no, 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 la verdad es que no anticipé lo madura y lo, y lo, y lo centrada que resultó. Entonces, vamos a entregar ese premio, es el premio de la juventud. Estos 20 jóvenes de colegio miraron todos los cortos en competencia y quiero dar la palabra a Leandro Basantes para que nos hable un poquito de cómo él resume un poquito lo que fue esta experiencia. Leandro. Muy buenas noches. El cine no es un trozo de vida, sino un pedazo de pastel. A Alfred Hitchcock. Reciban un cordial saludo por mi parte, mi nombre es Leandro Basantes y al igual que otros chicos y chicas, por mí también parte del jurado de la juventud, esta experiencia ha sido muy enriquecedora para mí como joven y al igual que ustedes, así tal cual, como era un pedazo de pastel, disfruté enormemente el poder observar y admirar estos espectaculares cortometrajes de distintas partes del mundo. De igual manera, me permito reconocer la admirable calidad de cada una de las obras presentadas en este festival, así como también aplaudir el trabajo de las talentosas personas que están detrás de cada corto, ya que lograron resultados merecedores de un reconocimiento. Es maravilloso saber que a través de unos pocos minutos de video se puede transmitir historias, emociones y hasta verdades, y cosas como la iluminación, los colores y los sonidos pueden crear y contar algo que las palabras tal vez no pueden expresar. Sin duda, el cine es una de las mejores artes por el simple hecho de ser una mezcla de todas. En representación del jurado de la juventud, quiero agradecer a Fundación Telefónica Movistar y a los estudiantes y maestros de la Escuela de Cine de la Universidad de las Américas por hacer posible esta sexta edición del Festival Internacional de Cine de Quito. Sin nada más que agregar, doy paso a Clara Martínez, también parte del jurado de la juventud, quien también leerá el acta que nos anunciará el ganador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leandro. Concuerdo contigo en tus palabras. Ahora procederé a leer el acta del premio del jurado de la juventud. Festival Internacional de Cine de Quito. Acta del premio del jurado de la juventud. El jurado dicta el premio de la juventud, que está compuesto por jóvenes estudiantes de colegio de la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Quito. han decidido, mediante una votación directa, otorgar el premio al cortometraje The Wolves Embrace, de la directora Camille Martín Donati. Este corto se destaca por su composición y su movido desarrollo de la trama, sobre todo en la relación entre el protagonista y el antagonista. La trágica historia de una pérdida se convierte en una mirada a lo desconocido, a lo bizarro, a lo impensable. Dado en la ciudad de Quito, el 21 de agosto del 2021. Muchísimas gracias y muchas felicidades al corto ganador. Muchas gracias, Clara. La directora está en Francia, así que le haremos llegar el premio de la juventud. Quiero ahora, vamos a seguir con el premio del público. Este premio también es un premio muy caluroso. Es el premio que otorga el público que visitó la página y votó directamente por los cortos. Quiero darle la palabra a William Álava para que lea, por favor, el acta y anuncie el ganador del premio del público. Gracias, Anaí. Es un gusto estar aquí con todos y compartir esta experiencia que ha sido muy transformadora para mí como estudiante de cine. Y bueno, solo agradecer brevemente a Anaí, a Diana. Son mujeres que admiro muchísimo. Y también gracias a Antonella y Jessica. Siento que fue una experiencia hermosa el poder coincidir con los resultados y el poder dialogar sobre todos estos 10 cortos. Y bueno, paso a anunciar el premio del público a los espectadores de la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Quito han decidido, mediante votación directa, otorgar el premio del público al cortometraje Arután del director Jonathan Katu. Dado en la ciudad de Quito 21 de agosto de 2021. Felicidades. Gracias, Will. Estuvimos buscando al director, a Jonathan Karchi, varias horas, pero parece que se nos fue. Pero bueno, lo vamos a localizar seguramente muy pronto, ya se va a enterar. Y le haremos llegar el premio del público a sus manos. Y bueno, quiero ahora dar paso a otro premio. La verdad es que todos los premios son muy especiales. El premio al mejor cortometraje ecuatoriano. Este premio fueron seis cortometrajes ecuatorianos que estuvieron en competencia. Y quiero darle la palabra a Javier Alvarado, director ejecutivo de Fundación Telefónica Movistar, para que lea el acta y anuncie el ganador. Muy buenas noches, querida Anaí, querido público, muchísimas gracias a todos quienes han hecho posible esta sexta edición del Festival de Cine de Quito. Sin duda, para la Fundación Telefónica es un enorme placer el poder acompañar estos espacios que promueven y generan una riqueza cultural, no solamente en los jóvenes que participan en el festival, sino en todos aquellos interesados en la cinematografía. El Festival Internacional de Cine de Quito, acta al premio mejor cortometraje ecuatoriano. El jurado de la competencia oficial de la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Quito, conformado por Antonella Costa de Argentina, Jessica Suárez de Argentina y William Álava de Ecuador, han decidido de manera unánime otorgar el premio en esta categoría al cortometraje La rebelión de la memoria, del director Daniel Yepes Brito, por las artes políticas que transforman y se revelan ante la opresión mediática y la realidad social, dado en la ciudad de Quito el 21 de agosto del 2021. Felicitaciones a los ganadores. Daniel está presente aquí, te invito a que des unas palabras. Wow, muchas gracias, Anaí, muchas gracias a todos los organizadores del festival, a Fundación Telefónica. Bueno, para mí es un honor, en realidad, para todo el equipo recibir este premio. Primeramente, haber presentado el cortometraje en el país. Siempre es un premio, una satisfacción adicional presentar el cortometraje a tu gente. Y me honra bastante, y en nombre de todo el equipo, que hayan considerado nuestro trabajo. Y porque, bueno, siempre lo importante para nosotros fue rescatar la memoria a través del cine. Y justamente con premios como este, pues la memoria continuará. Entonces, nada, quiero agradecerlos de profundo corazón a todo el festival, en nombre de todo el equipo, y agradecer también al equipo que está viendo esta presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Vamos a continuar con la premiación, y ahora nos toca el premio a Mejor Cortometraje Internacional. Quiero invitar a Antonella Acosta, perdón, ¿ves? Cambiamos tu apellido y ya me confundí. Antonella Acosta, te invito a que por favor entregues, leas el acta y entregues el premio a Mejor Cortometraje Internacional. Gracias, Anaí, gracias por el pase, y gracias por toda la experiencia, que fue súper enriquecedora. La verdad que tuve una participación muy activa en este festival, y espero que no sea la última vez. Gracias a todo el equipo, Eduardo, por la selección maravillosa que nos dio muchísimo placer, la verdad, llegar hasta esta instancia de premiación. Por la excelencia cinematográfica que despliega Conmoviendo hasta el dolor, y porque nos acerca a una historia particular y humana con sentido universal, este jurado decide, de manera unánime, otorgar el premio en esta categoría al cortometraje de Van, del director Erenic Bekiri, dado en la ciudad de Quito, 21 de agosto de 2021. Felicitaciones. Esta selección creo que es una de las más fuertes de la historia del FIC. De verdad, Antonella, tienes razón en que fue un gusto mirar estas obras y decidir debe haber sido bastante complicado. Así que tenemos varias menciones. Y invito a Jessica Suárez para que nos cuente las menciones que el jurado ha decidido dar en este día de premiación. Bueno, gracias a todos por convocarme y ahora voy a pasar a leer, pero quiero especialmente agradecer porque en general los técnicos de cine no nos hacen participar mucho del mundo de los festivales. Y en esta ocasión, quizá por la masterclass, me pusieron acá como jurado, y la verdad es que es una experiencia hermosa. Gracias. Festival Internacional de Cine de Quito, acta en menciones especiales, el jurado de la competencia oficial de la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Quito, conformado por Antonella Costa, Argentina, Jessica Suárez, Argentina, William Alaba, Ecuador, ha decidido de manera unánime otorgar tres menciones especiales para el cortometraje Los últimos recuerdos de abril a la actriz Ari Barragán por la madura y complejísima interpretación de su personaje. Para el cortometraje Fabián Canta, al director Diego Crespo, por la precisión y lo orgánico de su guión que encarna un conflicto interno del personaje. Y para el cortometraje Micarpa Roja, a la directora Nantu Mantilla, por la delicada construcción de sentido a partir de imágenes cotidianas en torno a una tradición escindida del sistema. Dado en la ciudad de Quito, 21 de agosto de 2021. Felicitaciones a todos. Muchas gracias, Jessica. Ha sido un gusto tenerte aquí, de verdad. Y vamos a seguir con nuestra premiación. Este es otro premio muy querido, del cual nos sentimos muy orgullosas y orgullosos, y que se da por primera vez este año. Este año es el premio de proyectos en marcha. Recibimos y decidimos apoyar proyectos que no estaban terminados. Queremos ser a futuro un festival que impulse no solo la distribución, sino la finalización de las obras. Y este año, lo Invisible Post y Decibel son las compañías que entregarán los servicios de postproducción para el cortometraje ganador. Quiero invitar a Emil Plonsky para que lea el acta y anuncie el ganador de proyectos en marcha. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Primero, muchas gracias por hacernos parte. Una selección complicada, pero mucha calidad. Así que contentos de ser parte. Procedo a leer el acta de premios. El jurado de la competencia de proyectos en marcha de la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Quito, conformado por Emanuel Branchard, José Escobar y Emil Plonsky, ha decidido de manera unánime otorgar el premio en esta categoría al cortometraje El Sol del Río, del director Mateo Salas, por tener una propuesta innovadora en términos de lenguaje cinematográfico, un buen nivel de realización y un gran pitch. Como jurado, sentimos que este premio puede ayudar a potenciar también la calidad de la película. Dado en la ciudad de Quito, el 21 de agosto de 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, Emil. Mateo y Melisa, les invito a prender sus cámaras y sus micrófonos y regalarnos unas palabras. Hola, ahí me escuchan. No, pues, muchas gracias. Muchas gracias al festival por dejarnos hacer parte de este espacio. Al jurado por reconocer nuestro trabajo entre unas propuestas como de lugares tan distintos y de culturas y disposiciones del lenguaje tan diverso. Que reconozcan el nuestro es, no sé, una alegría y una sorpresa muy grande. También saber que vamos a poder ya terminar el cortometraje de verdad, de verdad. Entonces, como después de estos años de trabajo, estamos muy contentos. Muchas gracias. Sí, al igual que Mateo, pues, quería como darle las gracias por abrir el espacio como de esta nueva categoría. O sea, es como, yo creo que es un gran, gran espacio. Entonces, estamos como muy contentos y, no, muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por participar. Quiero, una vez que hemos terminado la entrega de los premios, no podemos terminar este evento. agradeciendo, agradeciendo una vez más el trabajo que han realizado los y las juradas de esta edición. Muchísimas gracias por esa participación tan activa. Han hecho que este festival sea memorable y que haya sido una edición muy, muy linda. Muchas gracias, Eduardo, una vez más. No me canso de agradecerte. Y quiero agradecer a todo el equipo del festival. Ahora nos vamos a ir a ver un rol de créditos, como en una película. En este festival también hay un rol de créditos. Y no se vayan, no nos dejen, porque no es el final. Ahora volvemos con más. Vamos con el rol. ¡Gracias por ver el video! 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 Muchas gracias a todos por la asistencia. No quiero dejar de agradecer a Diana Guanín, nuestra productora en este festival. A todos los que participaron en hacer que este festival sea posible son solamente seis días hermosos a disposición del público. Pero son muchos meses de trabajo y les agradezco en el alma por eso. Quiero también invitarles, esto todavía no acaba, mañana tenemos un día completo de festival. En la mañana a las 11 de la mañana, hora Ecuador y disponible para todo el mundo tendremos la charla, un conversatorio con Marco Bequis y Manolo Sarmiento. Es un conversatorio que se llama Marco Bequis, cine político y memoria, va a estar muy interesante, los esperamos. Y todavía tenemos el programa de cortos infancias en la sala de cine ocho y medio de manera presencial con todas las medidas de bioseguridad y aforo reducido. Les invitamos a asistir y el momento más esperado después de la premiación tenemos nuestra película de clausura, la película danesa Another Round. Es una película que les recomiendo muchísimo que la vean, va a estar presencial en el ocho y medio, pero no vayan porque las entradas se agotaron ayer, pero la vamos a tener online. Así que les esperamos en la página del festival, va a estar disponible para el público de Ecuador solamente desde las ocho, desde las veinte horas exactamente en este instante. Hasta las veintidós horas estará disponible para todo el territorio ecuatoriano. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Les esperamos en lo que queda del festival, que ya es poquito, pero es muy fuerte. Y les agradezco en el alma su presencia, su asistencia el día de hoy. Queda clausurada la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Quito. Nos vemos el próximo año. Ojalá y en persona. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. 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 A ustedes. Muchas gracias. Gracias.